Hola, les habla Jasmine con Photo Booth International. Hoy les quiero presentar nuestro iPad Photo Booth. Así como lo ven aquí cuesta $4,500. Viene equipado con el iPad que ven aquí. Al igual viene con una ring light que le dicen se puede ajustar para intensificar la luz. Y al igual este modelo como ven es súper portátil y súper moderno. También viene en dos colores blanco y negro. Les digo este modelo es muy compacto. Se quebra en cuatro pedazos y todo cabe perfectamente en el estuche de viaje que ven aquí. El estuche viene equipado con llantas que hace el transporte súper fácil. Si les encanta este iPad Booth llámenme hoy para más información. Este es un modelo que yo creo que les va a traer mucho valor a su negocio. Llámenme al 855-474-6868. Gracias. Gracias.